Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Bueno, por cierto, todo tiene un comienzo. Universo 7, ¿qué significa o por qué el nombre? Uf, Universo 7 le pusimos al cuadro cuando arrancamos en la liga porque es un anime japonés, que son muchos guerreros y nosotros nos identificamos así, como guerreros en la cancha, ¿no? Por eso decidimos ponerle el mismo nombre que lleva ese anime al cuadro de fútbol. Mirá, qué interesante la idea. Surgen acá, cuando presentamos a diversos equipos, muchísimas maneras de presentar equipos. Hasta ahora nunca había pasado justamente que el origen fuese ese. Mire que siempre nos vamos a encontrar con ese tipo de definiciones particulares de cada equipo, pero este, la verdad que sí, tiene una definición bien particular. Y además me gustó, Martín, eso de los guerreros. De Dragon Ball Z, ¿no? Sí, de Dragon Ball Z. Y la verdad que si se definieron con ese nombre a lo que estamos viendo hoy con este equipo de Universo 7 de Fútbol Club, la verdad que coinciden. Coinciden porque son unos verdaderos guerreros y la verdad solo están demostrando partido tras partido y así pues la buena presentación que tienen en esta divisional B de Fútbol 9. ¿De qué barrio son? De los bulevares. Y son todos los participantes, los integrantes del equipo, ¿son todos de ahí o hay de otros barrios? La gran mayoría somos todos de ahí, pero tenemos de otros lados también, ¿no? Pero la mayoría somos todos por ahí de la zona. Y precisamente como nosotros siempre decimos que debe ser muy difícil para el técnico justamente tratar de elegir los jugadores. Digo, porque claro, al conocerlos de ahí, no sé el técnico si es de ahí o de otro lugar, los conoce muy bien. E incorporar a alguno de otro barrio a veces resulta un poco complicado. Sí, la verdad. En general los que estamos jugando ya veníamos jugando desde siempre, desde toda la vida hemos jugado juntos y siempre somos casi los mismos. Pero han habido nuevas incorporaciones, pero de jugadores que ya los conocíamos, no jugando en ligas, pero sí jugando así de forma amistosa, ¿no? Ya habían jugado en otras ligas. Sí, y una cosa importante es que somos primos. La mayoría de los jugadores somos todos primos. Sí, somos primos, hermano. Bueno, entonces cuéntenos un poquito, Axel y Martín, esa trayectoria que tienen ustedes al frente del equipo de Universo 7 desde que iniciaron hasta hoy día, donde están participando del torneo de fútbol 9 en Aumpa. En realidad el equipo nació con otro nombre y nos llamamos Humildad. Y ahí estábamos en otra liga y no nos fue muy bien, para nada nos fue bien, porque fue nuestra primera liga y no nos fue nada bien. Terminamos, no sé si último. ¿Cuánto hace eso? Eso hace casi dos años. Muy bien. ¿Y han tenido un progreso importante? Sí, hemos tenido un buen progreso. Y bastante rápido, para mi consideración es bastante rápido. ¿Y qué los motivó a justamente venir a Aumpa? Es que en realidad nosotros estábamos buscando una liga que sea más decente, ¿no? La liga en la que estábamos era puro lío, era relajo, dos por tres, se atrancaban todas las canchas y pasaban domingos sin jugar por problemas en la cancha, ¿no? Casi no teníamos jueces y eso porque nadie quería estar en esa liga porque claramente no era de buen comportamiento. Nosotros queremos aclararles a todos los oyentes que esto no está preparado, simplemente nosotros siempre pregonamos que el tema de la violencia aquí en Aumpa no existe y que no se precisa seguridad y que es realmente una liga donde los equipos vienen a jugar porque consideran que es mucho mejor. ¿No está preparado y nosotros no le decimos digan tal cosa? Y eso demuestra un poco, digo, ¿por qué llegan? Nosotros al otro día, que es lunes, tenemos que ir a trabajar, no estamos para armar lío, estamos para jugar al fútbol. Claro, es nuestro pasatiempo en realidad. Es una diversión. Es una diversión que nos tomamos. De pronto es la idea que tienen ustedes como equipo Universo 7 Fútbol Club, pero también es la idea que siempre quiere implementar Aumpa y sus torneos, o sea, la no violencia, la disciplina, el buen comportamiento, tanto dentro como fuera de la cancha y la verdad que eso ustedes lo llevan muy bien. Bueno, muchachos, ustedes ingresaron o participaron del torneo de Fútbol 7, ahora están en Fútbol 9. ¿Qué cambios han habido, tanto de jugadores como de ideas, cuando estuvieron en Fútbol 7 y ahora que están en Fútbol 9? En realidad en Fútbol 7 nos sentíamos medio apretados, ya nos sentíamos apretados, en la cancha nos quedaba chica y pasar a Fútbol 9 fue como un respiro, nos dio mejor para plantarnos en la cancha. Sentimos el cambio para bien. Sí, sentimos el cambio para bien, sí, sí, nos acomodamos todos mucho mejor. Cuando entrás a jugar, con lo que voy a decir, capaz que suene a vos, pero dije, esto es cancha de 11, dije yo, porque acostumbrado a jugar a canchas más chicas, dije, po, está largo, ¿no? Dije, está, me tuve que adaptar. No, no, o sea, y a eso me refería yo por la pregunta que les hacía, muchachos, porque igual, es un cambio, bien lo dice Martín, o sea, nada más con las medidas del campo de juego y lógicamente correr más, o sea, pensar un poquito más, tener un poquito más de ideas, pero igual, como les digo, eso ustedes lo han sabido llevar, lo han sabido implementar y han hecho ese cambio, han hecho esa retrospectiva para bien del equipo, porque la verdad que hoy me fijo en la tabla de posiciones, están en cuartos, están ubicados en la cuarta posición con 11 puntos, eso quiere decir que, o sea, las ideas que han implementado para cambiar les ha dado fruto. Y la idea de ustedes es estar en fútbol 7, fútbol 9, y hacer una transición al fútbol 11, o simplemente van viendo a ver deportivamente cómo les va. Claro, primero tenemos que ir viendo deportivamente cómo nos va, ya nos estamos medio ahí. Algunos debe haber dicho, bueno, ya estamos para 11. Uno que otro dijo, ya estamos para 11, pero no, creo que por ahora no nos va a dar, no nos va a dar ni el cuerpo tampoco, porque correr en una cancha de 9 y en una de 11 es diferente. Y claro, y justamente tú nombrás eso, ¿cómo se hace con el tema de entrenamientos? Debe ser medio complicado también. Sí, es bravo, sí. A veces hay semanas que no entrenamos, sinceramente, no tenemos tiempo. Sí, claro. No entrenamos. Siempre decimos, los jugadores del fin de semana, son los verdaderos protagonistas. Exactamente. De repente durante la semana no pueden por actividades laborales o alguno por estudio, y bueno, y en definitiva de eso se trata, ir cada domingo a divertirse y a jugar. Y sí. Pero mire que uno pondera, o yo personalmente, porque cada 7 días los veo jugar, pero uno pondera más de pronto ese sacrificio que hacen estos muchachos, porque igual no tienen entre semana cómo poder entrenar. Si bien es cierto que es fútbol amateur, pero igual van a competir, van a divertirse, a nadie le gusta perder, siempre, por más que sea el fútbol amateur, siempre se va a querer ganar, pero es ponderable porque no tienen cómo entrenar entre semana, ya ellos lo dicen por el tema del trabajo, pero igual, mire que van bien posicionados en la tabla y eso es algo de alabar, ¿no? Yo no sé si es bueno o es malo, no, 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 pero claro, no, pero le pasa a muchísimos equipos. Sí, sí, no son solo ustedes. No creo que son buenos. No sé si es bueno o malo, porque el técnico ya sabe cuál es el equipo que va a poner, digo, porque si uno lo ve durante la semana puede decir, bueno, vamos a hacer algún cambio. Así que seguramente, digo, eso también es complicado. No, pero y otra cosa que también, ya que venimos con lo mismo, no sé si es bueno o malo que hayan tantos parientes primos en el equipo, porque digo, o eso, corre a favor o corre en contra. ¿Cómo manejan ustedes eso, verdad? O sea, de ser la mayoría familiares, de pronto para incluir a otra persona que no es familiar, ¿cómo manejan ustedes ese tema? Yo creo que, sin decirnos nada, ya sabemos que el familiar queda fuerte. Somos un equipo y somos todos juntos. Si uno tiene que entrar, entra. Si uno tiene que salir, entra. No porque sea primo, hermano. Es un equipo. Capaz que uno anda bien y otro anda mal, tiene que salir. ¿Y todos están de acuerdo o hay alguno que dice, no, pero es que yo no estoy de acuerdo. Estamos todos perfectamente de acuerdo. Sí, es así. El equipo es así. Y no hay ninguna discusión, por eso no. Hasta ahora no. Está bárbara la idea. Muy bien. Axel Rodríguez y Martín Francia, el gusto de haber estado compartiendo este ratito. Le vamos a dar paso a otros compañeros del equipo de ustedes, también para que nos sigan hablando de otra cantidad de cuestiones que tenemos para preguntar. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias y buenas noches. Bueno, una pequeña pausa y ya regresamos con más integrantes del equipo de Universo 100. Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Tres. Seguimos, bueno, decíamos recién que teníamos más invitados, más gente de Universo 7 y ahora tenemos a Ricky Rodríguez e Iván Rodríguez, que son hermanos, pero me gustó porque cuando iban entrando dijeron, ahora viene la parte buena. Vamos a ver si es cierto. Llegó el sabor, dice Iván. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, vamos a ver cuál es el sabor que tienen. Se fueron los serios, llegaron los del sabor. Hermanos, como decíamos en el bloque anterior, a veces es medio dificultoso jugar entre hermanos porque o le decís algo de más y no pasa nada, o le decís algo de más y pues arreglamos en casa. ¿Y ustedes por qué no vieron cuando jugábamos en contra? ¿En contra? Ah, no, no, ahí. ¿Del cuello para abajo? Sí. Se vale todo. Es cierto que estamos en contra de la violencia, pero... Es en contra, es en contra. Y ya que ustedes mencionan... Queda todo entre familia. Ya que ustedes mencionan... Queda todo entre familia. No, es cierto, a veces cuando a uno le toca jugar con algún hermano, con algún amigo, a veces la pierna la pone un poquitito más fuerte que lo normal. Sí. No sé por qué, pero bueno, ya lo está confirmando que es así. Sí, sí, sí. Bueno, y cuéntenos, ¿cómo vive el barrio prácticamente cuando ustedes van a jugar? Digo, ¿tienen el apoyo de la familia, de los comerciantes o es todo a pulmón? No, no, todo a pulmón. Pero la familia sí y lo demás, pero no, es todo a pulmón, todo a nosotros. ¿La familia es de acompañar a la cancha? Sí, sí. Nosotros pedimos sponsor y todo y en el barrio todo. Todo nos va a dar. Pero, o sea, ustedes, por parte de ustedes han pedido colaboración, han pedido apoyo, pero ha sido negativo por parte de los comercios, del sector, del barrio. Claro, claro. Bueno, hablamos del sector y del barrio. De pronto nos han querido extender un poquito más, por igual no... Me pasa que dijeron que no porque no lo han visto jugar, sino me dicen más que no. Claro. No, puede ser un buen argumento. No, y es que mire, eso siempre lo hemos venido comentando. Hablándolo en serio, muchas veces el comerciante no tiene ese apoyo hacia los equipos porque de pronto no los han visto jugar o porque no saben dónde compiten. Es que realmente un comerciante no va a decir, bueno, pongo cierta cantidad de dinero para que vayan a una liga donde se agarren a las piñas los dos partidos. Sí, claro. De buenas a primeras, Francisco, como tú bien lo dices, un comerciante no va a dar el apoyo porque igual de pronto el que sí quiere, el que está interesado, pues les va a preguntar, bueno, ¿y dónde juegan? ¿Y cómo es? Porque igual si va a ser una colaboración, mucha, poquita, va a ser colaboración. Entonces, por eso nosotros siempre decimos acá en Fútbol Total de que este espacio que nosotros le vendremos a ustedes y los equipos, hoy ustedes, Universo 7, precisamente es para eso, es una vitrina que ustedes tienen para mostrar y para decir, miren, señores, que es en serio y que donde jugamos la cosa es en serio, la cosa es organizada, la cosa es bien planteada y por eso nosotros pedimos la colaboración. Entonces, este espacio es precisamente para eso, para que, o sea, con el argumento que ustedes muestran allá, también esto sea parte para que esa persona que de pronto puede estar interesada en quererles colaborar, pues confirme más que ese es para un bien. Sí, supongo que para ustedes también, ustedes son jugadores, pero debe haber dentro de la planificación del equipo gente, delegados, un presidente o alguien que se ocupe del tema del dinero también, ¿no? Sí, sí. Bueno, en ese tema siempre se nos complica, todos los fines de semana. Sí, sí, es re complicado, es re complicado. Delegados somos el muchacho que vino hace un ratito y yo, somos los delegados. Presidente no tenemos, así que si quiere algún presidente, algún sponsor. El Pepe. Estamos disponibles las 24 horas del día, llámenlo, manden currículum. No, pero a veces tú decías que se complica el tema de conseguir el dinero. Y justamente, un poco lo que decía Rubén, ahí está también la capacidad de cada uno de los equipos y los que lo integran para tratar de conseguir y abaratar el costo precisamente de cada partido. Sí, sí, claro. Mismo en la camiseta. Si ustedes se dan cuenta y de pronto obtienen información por parte y en las páginas que siempre salen a través de las redes sociales, ya ahí se ha implementado por parte de ANFA de que ustedes pueden tener cartelería dentro del terreno de fuego, dentro no, alrededor del terreno de fuego, que eso les va a servir a ustedes. De pronto, como les digo, muchachos. Claro, tipo bandera, ni eso. Exactamente. Entonces, eso estática. Toda la publicidad estática. Toda la publicidad estática. Ese es el nombre correcto. Ese es un beneficio que tienen ustedes como equipos también para que cuando vayan a presentar esa propuesta, le definan a esta persona que pueden tener esa publicidad alrededor del terreno de fuego y, bueno, lógicamente va a ser mucho más vistosa y la publicidad, pues, lógicamente va a tener mucha más repercusión. Claro. Déjenme conocer un poco más del tema futbolístico. Ustedes son todos de ahí del barrio, como decían, ¿hay alguno que haya tenido algún pasaje por algún equipo profesional o semiprofesional o son todos de ahí de la cantera y no han tenido oportunidad? No, no, somos todos de ahí. Yo nomás cuando era más joven, pero salía a bailar y salía a bailar y salía a bailar. Era un rodaje. Que pronto hayan tenido, que hayan entrenado con algún equipo en divisiones menores, o sea, de los planteles profesionales. ¿No? ¿Tampoco? Sí, yo estuve entrenando en Racing, en Huracán, pero tuve que dejar por algunos problemas y... Porque eso a veces, claro, eso a veces sirve justamente como experiencia para volcársela al resto de los compañeros. Incluso las personas que son mayores, supongo que debe haber algún mayor en el equipo también. Sí, sí. Hay uno muy mayor. Sí, sí. Bueno, Rubén conoce bien. Sí, sí, claro. Sí, nuestro bolero, que él es uno de los referentes del cuadro, que gracias a él, muchos campeonatos. Sí, señor. El partido. Me costa porque en varias oportunidades, en lo que fue en Fútbol 7 y que ahora que están en Fútbol 9 también, ha salido como mejor jugador por eso. Lo dice Ricky, es un referente. No solo por la edad que tiene, por la experiencia, sino porque es que es como el papá de todos. Bueno, ahora que hablamos de esta persona, no recuerdo bien el nombre ahora, pero... Washington. Washington, exactamente. ¿Él también es familiar de ustedes o no? Él es esposo de mi prima. Ah, son todos familiares. Todos familiares. También incluido la familia. Mirá, y el que no es familiar es amigo de toda la vida ahí del barrio, que hace un ratito me preguntó, él iba a venir y estaba, tuve unos problemas, no pudo venir. Ernesto, le mando un saludo. Pero además... Me dijo que le mandaran un saludo porque, viste... Muy bien, mántaselo. Se pone celoso. No, y además la particularidad de ustedes es que además de ser todos parientes dentro de la cancha, al ser acompañados por la familia, es toda una familia entera. Así que supongo yo que cuando se habla de fútbol, en todos los lugares se habla de lo mismo. Sí, 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 imagínate que pasamos toda la semana hablando de fútbol, así que los tenemos aburridos. No, y el hecho también de poder competir por algo serio, ustedes que participaron en otras ligas, de pronto también los incentiva a que, bueno, que los acompañen, ¿no? Claro, es como todo, a nosotros nos gusta ganar, nos gusta ganar tal, nos toca perder, nos calentamos como todo, como siempre, pero tal, queda todo dentro de la cancha, eso, eso son problemas, pero tal. ¿Y cuándo hay alguno que se pasa un poquito de la raya? Cuando alguno se pasa un poquito de la línea de conducta. Ah, sí, sí. ¿Quién es el que le dice, no, mirá, pasó otra cosa? Sí, siempre hay. Hay alguno, ¿no? Sí, sí, más te digo, yo soy uno de esos a veces. Yo te digo, a veces me caliento, después me puedo pensar, digo, no puedo ser así, estamos acá para divertirnos y está, me puedo... Mirá, el domingo pasado no se calentó con los jueces, nada, no protestó nada, salió un mejor jugador. Ahí está, ves como a veces rinde, ¿no? A veces los jueces... Si rendirá tanto lo que hacen ustedes dentro de la cancha, que Rubén tiene un premio, ¿verdad? Sí, señor, bueno, para los televidentes, este es un reconocimiento que hace, como siempre, la organización de ANFA para este equipo de Universo 7, a ver, dentro de toda la premación que hubo en días pasados, pues quedó por entregar este premio, hoy que contamos con la grata presencia de estos integrantes de este equipo de Universo 7 Fútbol Club, pues le vamos a hacer entrega de este trofeo que es por ser vicecampeón del torneo 2017. Entonces, como les digo, pues aprovechamos la presencia de estos muchachos para hacerles personalmente la entrega de este trofeo. Muchas gracias. No, felicitaciones a ustedes, y bueno, por cierto, ya para ir liquidando, tanto Ricky como Iván, el gusto de haber estado compartiendo esta mesa, y bueno, que este trofeo simplemente sea un mojón más en todo el camino que tienen por delante. Bueno, muchísimas gracias, espero que sí, y espero algún sponsor, ya que estamos ahí. Muchas gracias. Efectivamente, y vuelvo y les repito, muchachos, es para eso este programa y estos programas que hace AMPA para ustedes, para beneficios de ustedes, y dentro de todos esos beneficios, de pronto, la persona o las personas interesadas en colaborar, en apoyar a este equipo, muy buen equipo en Fútbol 9, pues que se contacten con estos muchachos. Muchas gracias por estar, y a ustedes no se muevan de ahí porque ya volvemos. Bueno, muchas gracias. Gracias, y buenas noches.